Quema y no cura y te amarga en la surpresa ¿Quién te habrá hecho tanto daño que tú? Tú no valoras nada, una caricia Dejas que resbale por tu pie Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó y tú no lo ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contarme conmigo y me va a dar a ser No lo ves porque solo piensas en ti Vivas dentro de ti, eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie Si yo no quiero dar, yo solo te oferro Agua limpia y fresca que no quieres beber Agua limpia y fresca que no quieres ver ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres!